Si, que el amor llega luego Si, lo sé, son las reglas del juego Hoy, tú te vas a casar ¿Con quién puedes trepar y has reído de qué vas? Son las reglas del juego No, no me creo tu bola Ese pobre rico cree que te hará feliz Pero tú estarás sola Aristócrata fidel Ha probado tu miel Y ha crecido tu heno Son las reglas del juego Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Con futuro el contador Aquellos labios inocentes llenos de calor Se ven conforme a un apellido y al mejor posto Y yo soy el que te quiero Son las reglas del juego Son las reglas del juego Sí, que lo tuyo sincero Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Son las reglas del juego Sí, pero sabes también como yo Que se vive una vez Y se quiere una vez nada más Y el amor no es un juego Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Con futuro el contador Aquellos labios inocentes llenos de calor Se venden por un apetito y al mejor postor Sabes, diré, que te quiero Sabes, diré, que te quiero Que te quiero Pero no Son las reglas del juego 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 Yo mañana se lo digo Que no la amo ya Le confieso que en su sitio Ahora tú estás He luchado contra esa atracción Que ejerce sobre mí He tratado de olvidar tus ojos Pero no he podido Sabes que tu amor decidirá mi porvenir No me importa esperar Porque junto a ti Porque junto a ti voy a ser feliz Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo Si me sabes comprender Si me sabes comprender Mírame a los ojos Vida, 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 vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana se lo digo Yo mañana se lo digo Que no le amo ya Como en sueños Como en sueños A tu lado estoy No llego a comprender No llego a comprender Lo que hablas En momentos como el que vivimos Sobran las palabras Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Y yo mañana Una nueva vida Quiero empezar Todo aquello que he vivido antes Lo tendré que abandonar Y yo mañana No hay mañana Si hoy te tengo aquí Un momento como el que vivimos No debiera tener fin Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos Vida, vida mía Porque tú llevabas dentro Los secretos de mi vida La alegría, la cultura y el valor La belleza de las noches y los días Y la llave de la puerta del amor Porque tú me dabas todo Y ahora me has dejado solo Naufragando en el vacío De un adiós Porque tú llenabas todos los momentos Sin tu aliento Dime qué podré hacer yo A falta de ti Tendré que inventar A falta de ti La vida de nuevo Tendré que aprender Llegaré a sufrir Más qué puedo hacer Más qué puedo hacer Si ya no te tengo Porque tú eres ese fuego Que encendía mi deseo Cuando un beso florecía Entre los dos Porque tú eres mi locura Y mi sustento Sin tu aliento Dime qué podré hacer yo A falta de ti Tendré que inventar A falta de ti La vida de nuevo Tendré que aprender De golpe a sufrir De golpe a sufrir Más qué puedo hacer Si ya no te tengo A falta de ti Tendré que inventar A falta de ti La vida de nuevo Tendré que aprender De golpe a sufrir Más qué puedo hacer Si ya no te tengo Sin querer Sin querer no me puse A llorar Al saber Que te has ido Es inútil Que quieras buscar Otro amor Como el mío Porque soy y seré Sin igual Sin igual El que más Te ha querido Y es en vano Que quiero olvidar Por más Que lo he fingido Si de nuevo Si de nuevo Te ha querido Si el destino Nos vuelve a juntar Te prometo Bien mío Que mi vida Te voy a entregar Como tanto Lo ansío Y te voy a adorar Esta vez Como nunca Nunca he sentido Porque soy Y por siempre seré El que más Te ha querido De rodillas Le pido Al enseñar Que me quince El castigo Y que te deje saber Que yo soy El que más Te ha querido Si el destino Nos vuelve a juntar Te prometo Bien mío Que mi vida Te voy a entregar Como tanto Ansío Y te voy a adorar Esta vez Como nunca Sentido Porque soy Y por siempre Seré El que más Te ha querido Si Que el amor Llega Llegan Luego Si Lo sé Son las reglas Del juego Hoy Tú te vas a casar Con quien Puedes trepar Y has Seído De que vas Son las reglas Del juego No 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 me creo Tu bola Ese pobre rico Cree que te hará feliz Pero tú estarás sola El Aristócrata Fidel Ha probado Tu miel Y ha crecido Tu heno Son las reglas Del juego Tú Que no buscabas en la vida Nada más que amor De pronto piensas Que el dinero Es el mayor valor Con futuro El Tornado Aquellos labios Inocentes Llenos de calor Se ven Con un apellido Y al mejor Poster Y yo soy Y yo soy Que te quiero Son las reglas Del juego Son las reglas Del juego Que lo tuyo Que lo tuyo Sincero Sé Que lo bueno Es lo bueno Si Pero sabes También Como yo Que se vive Una vez Y se quiere Una vez Nada más Y el amor No es un juego Que no buscabas en la vida Nada más Que amor De pronto piensas Que el dinero Es el mayor valor Un fondor Un fondador Aquellos labios Inocentes Llenos de calor Se venden Por un apetito Y al mejor Postor Sabes Diré Que te quiero Sabes Diré Que te quiero Que te quiero Pero no Son las reglas Del juego 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 Yo mañana Se lo digo Que no la hago ya Le confieso Que en su sitio Ahora tú estás He luchado He luchado Contra esa atracción Que ejerce Sobre mí He tratado De olvidar Tus ojos Pero no he podido Sabes Que tu amor Decidirá A mí Por venir No me importa No me importa Esperar Porque junto A ti Voy a ser Feliz Y yo mañana Sé muy bien Lo que tendré Que hacer Quiero darte Todo lo que tengo Si me sabes Comprender Mírame Mírame A los ojos Vida 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 Mía Dime Que me quieres Como lo hago Yo Tú ya sabes De lo que Yo puedo Ser capaz Yo mañana Se lo digo Que no le hago ya Como en sueños A tu lado estoy No llego a comprender Lo que hablas En momentos Como el que vivimos Sobran las palabras Mírame a los ojos Vida 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 Mía Dime Que me quieres Como lo hago Yo Tú ya sabes De lo que Yo puedo Ser capaz Y yo mañana Una nueva vida Quiero empezar Todo aquello Que he vivido Antes Lo tendré Que abandonar Yo mañana No hay mañana Si hoy Te tengo aquí Un momento Como el que vivimos No debiera tener fin Mírame a los ojos Vida 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 Dime Que me quieres Como lo hago Yo Tú ya sabes De lo que Yo puedo Ser capaz Mírame a los ojos Vida 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 Porque tú Llevabas dentro Los secretos De mi vida La alegría La cultura Y el valor La belleza De las noches Y los días Y la llave De la puerta Del amor Porque tú Me dabas todo Y ahora me has Dejado solo Naufragando En el vacío De un adiós Porque tú Llenabas todos Los momentos Sin tu aliento Dime ¿Qué podré hacer Y yo A falta de ti Tendré que inventar A falta de ti La vida De nuevo Tendré que aparentar Llegar El día Sufrir Más ¿Qué puedo hacer Si ya no te tengo A falta de ti Tendré que inventar A falta de ti La vida De nuevo Tendré que aprender De golpe A sufrir Más ¿Qué puedo hacer Si ya no te tengo Porque tú eres Ese fuego Que encendía Mi deseo Cuando un beso Florecía Entre los dos Porque tú Porque tú eres Mi locura Y mi sustento Sin tu aliento Dime ¿Qué podré hacer Yo? A falta de ti A falta de ti Tendré que inventar A falta de ti La vida La vida De nuevo De nuevo Tendré que aprender De golpe A sufrir Más ¿Qué puedo hacer Si ya no te tengo A falta de ti A falta de ti Tendré que inventar A falta de ti La vida De nuevo Tendré que inventar A falta de ti Me puse a soñar Con lo que hemos vivido Sin querer No me puse A llorar Al saber Que te has ido Es inútil Que quieras Buscar Otro amor Como el mío Porque soy Y seré Sin igual El que más Te ha querido Y es en vano Que quiero olvidar Por más Que lo he fingido Si de nuevo Te vengo a implorar Que regreses Conmigo De rodillas Le pido Al Señor Que me quite El castigo Y que te dejes Saber Que yo soy El que más Te ha querido Si el destino Nos vuelve a juntar Te prometo Bien mío Que mi vida Te voy A entregar Como tanto Lo ansío Y te voy Y te voy A adorar Esta vez Como nunca Has sentido Porque soy Y por siempre Seré El que más Te ha querido De rodillas Le pido Al enseñar Que me quite El castigo Y que te dejes Saber Que yo soy El que más Te ha querido Te ha querido Si el destino Nos vuelve A juntar Te prometo Te prometo Bien mío Que mi vida Te voy A entregar Como tanto Ansío Y te voy A adorar Esta vez Como nunca Como nunca Asiento Como nunca Sentido Porque soy Y por siempre Seré El que más Te ha querido Te ha querido El que más El que más te ha querido Si, que el amor llega luego Si, lo sé, son las reglas del juego Hoy, tú te vas a casar Con quien puedes trepar Ya sé yo, ¿de qué vas? Son las reglas del juego No, no me creo tu bola Ese pobre rico cree que te hará feliz Pero tú estarás sola El aristócrata fidel Ha probado tu miel Y ha crecido tu heno Son las reglas del juego Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Con futuro el jornador Aquellos labios inocentes llenos de calor Se ven conforme a un apellido y al mejor posto Y yo soy el que te quiero Son las reglas del juego 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 Que lo bueno es lo bueno, sí, pero sabes tan bien como yo, que se vive una vez, y se quiere una vez nada más, y el amor no es un juego. Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor, de pronto piensas que el dinero es el mayor valor, un fondor al borrador, aquellos labios inocentes llenos de calor, se venden por un apetito y al mejor postor, sabes bien que te quiero, sabes bien que te quiero. Que te quiero, que te quiero, pero no, son las reglas del juego, son las reglas del juego, son las reglas del juego. Yo mañana se lo digo que no la hago ya, le confieso que en su sitio ahora tú estás. He luchado contra esa atracción que ejerces sobre mí, he tratado de olvidar tus ojos, pero no he podido. Sabes que tu amor decidirá mi porvenir, no me importa esperar porque junto a ti voy a ser feliz. Y yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer, quiero darte todo lo que tengo, si me sabes comprender. Mírame a los ojos, vida, vida mía, dime que me quieres, como lo hago yo, tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz. Yo mañana se lo digo que no le hago ya. Como en sueños a tu lado estoy, no llego a comprender lo que hablas, en momentos como el que vivimos, sobran las palabras. Mírame a los ojos, vida, vida mía, dime que me quieres, como lo hago yo, tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz. Y yo mañana una nueva vida quiero empezar, todo aquello que he vivido antes lo tendré que abandonar. Y yo mañana no hay mañana si hoy te tengo aquí, un momento como el que vivimos no debiera tener fin. Mírame a los ojos, vida, vida mía, dime que me quieres. Mírame a los ojos, vida, vida mía, dime que me quieres. Mírame a los ojos, vida, vida, vida mía. Los secretos de mi vida, la alegría, la cultura y el valor La belleza de las noches y los días Y la llave de la puerta del amor Porque tú me dabas todo y ahora me has dejado solo Naufragando en el vacío de un adiós Porque tú llenabas todos los momentos Sin tu aliento dime qué podré hacer yo A falta de ti tendré que inventar A falta de ti la vida de nuevo Tendré que aprender, te golpear a sufrir ¿Más qué puedo hacer si ya no te tengo? A falta de ti tendré que inventar A falta de ti la vida de nuevo Tendré que aprender, te golpear a sufrir ¿Más qué puedo hacer si ya no te tengo? Porque tú eres ese fuego que encendía mi deseo Cuando un beso florecía entre los dos Porque tú eres mi locura y mi sustento Sin tu aliento dime qué podré hacer yo A falta de ti, te golpear a sufrir ¿Más qué puedo hacer si ya no te tengo? A falta de ti, te golpear a sufrir A falta de ti tendré que inventar 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 Sin querer que inventar Sin querer no me puse a llorar Al saber que te has ido Es inútil que quieras buscar Otro amor como el mío Porque soy y seré sin igual El que más te ha querido Y es en vano que quiero olvidar Por más que lo he fingido Si de nuevo te vengo a implorar Que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Y que te dejes saber Que yo soy El que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar Te prometo Bien mío Que mi vida te voy a entregar Como tanto lo ansío Y te voy a adorar esta vez Como nunca has sentido Porque soy y por siempre seré El que más te ha querido De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Que me quite el castigo Y que te dejes saber Que yo soy El que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar Te prometo Te prometo bien mío Que mi vida te voy a entregar Como tanto lo ansío Y te voy a adorar esta vez Como nunca has sentido Porque soy y por siempre seré El que más te ha querido 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 Amén 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 Aristócrata Fidel Ha probado tu miel Y ha crecido tu héroe Son las reglas del juego Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Con futuro en un jornador Aquellos labios inocentes llenos de calor Se ven conforme a pedido y al mejor posto Y yo soy el que te quiero Son las reglas del juego Son las reglas del juego Que lo tuyo es sincero Sé que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que lo bueno es lo bueno Sí Pero sabes tan bien como yo Que se vive una vez Y se quiere una vez nada más Y el amor no es un juego Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Con futuro en un formador Aquellos labios inocentes llenos de calor Se venden por un apetito y al mejor posto Sabes, diré, que te quiero Sabes, diré, que te quiero Que te quiero Pero no Son las reglas del juego Son las reglas del juego Son las reglas del juego Son las reglas del juego